del Comité Central del Partido Comunista de Cuba recibió en la mañana de este jueves al almirante Miaohua, miembro de la Comisión Militar Central de la República Popular China y director de su Departamento de Trabajo Político, así como la delegación que lo acompaña, quienes realizan una visita oficial a nuestro país, invitados por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En el fraternal encuentro se evidenciaron las excelentes relaciones existentes entre los pueblos, partidos, gobiernos y fuerzas armadas de ambos países. En el intercambio también participaron los miembros del Buro Político del Comité Central del Partido, generales de Cuerpo de Ejército Leopoldo Sintra Frías y Álvaro López Miera, ministro y viceministro primero jefe del Estado Mayor General de las FARC.